Fuerte cruce entre Tiago y Alfa tras salida del Conejo en Gran Hermano 2022. El Conejo Alexis Quiroga se convirtió el lunes en el nuevo eliminado de Gran Hermano 2022 tras perder en la definición final con Ariel Ansaldo. Alexis recibió el 53,89% de los votos frente al 43,81% del parrillero de Berazategui. Lo cierto es que en la cena a minutos de la salida del Conejo, se dio un nuevo cruce entre Tiago Medina y Walter Alfa Santiago. Que terminó con el joven de González Catán retirándose de la mesa. La primera vez que va a placa, por el Conejo. Por eso digo, hay muchos que juegan para el afuera. Pero yo me doy cuenta y eso la gente también lo ve, expresó Alfa. Yo juego para la gente Alfa, le aclaró Agustín Guardis. Y ahí Tiago intervino, no empecemos a romper las pelotas con eso por favor. Estamos conversando. Nadie está rompiendo las pelotas. Perdón Tiago, estamos conversando, le remarcó Alfa. Estamos comiendo Alfa, después si quieren hablar de eso, pero estamos comiendo. No lo estoy diciendo mal, estoy pidiendo por favor, insistió Tiago. Y Alfa cuestionó, sí, lo dijiste mal. No estoy rompiendo las pelotas, entende, estamos conversando. Se mostraron imágenes de Tiago y Daniela teniendo sexo en la habitación de los hombres. Con varios de ellos presentes. Si bien Maxi y Marcos decidieron irse de la habitación por sentirse fuera de lugar. Alfa se indignó y se cruzó con Tiago exigiendo, con justa razón, respeto. Alfa les pidió que vayan a Coja a otro lado, yo estoy acá durmiendo y no jodo a nadie. Y lo tildó a Tiago de perrito por tener sexo en cualquier lado. Luego de esa pelea, Coty y el conejo se pusieron del lado de la joven pareja, pero por otro. Romina y María Laura dejaron en claro que lo consideraban una falta de respeto.